Y en la charla que vamos a dar aquí en el campus de Segovia de la UBA vamos a hablar principalmente de qué es la inteligencia artificial, cuáles fueron sus orígenes, su evolución, cuál es el impacto que tiene a día de hoy en nuestra sociedad. Luego hablaremos también de los dos campos estrella de la inteligencia artificial que son por un lado el procesamiento del lenguaje natural y el aprendizaje automático y por último contaremos un poco más nuestra experiencia personal de emprendimiento dentro del campo de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial va mucho más allá de la tecnología. La inteligencia artificial prácticamente está tocando cada uno de los aspectos de nuestra vida, ya sea desde la parte, por ejemplo, a nivel de recursos humanos, de la gestión de recursos humanos de una empresa, la parte de logística, la parte de finanzas, la parte de economía, la parte que duda cabe, por desgracia, a día de hoy también, de temas de seguridad de las naciones. Entonces, toca todos los campos, pero partiendo de la base de que la inteligencia artificial bebe de campos como la filosofía, la neurociencia, la economía, la matemática, la ingeniería computacional, lógicamente. Sobre ese miedo que obviamente nos genera a todos. Yo creo que la reflexión, y que de hecho es uno de los temas más candentes y que se está tratando mucho, es que es algo que podría suceder, pero si sucede no es algo que va a suceder ni mañana ni pasado, sino que es algo que va a ir un poco más a largo plazo. Y también algo que forma parte de la filosofía de nuestra empresa es que no creemos que vaya a ser radical y que vaya a desplazar o a sustituir a las personas, sino que va a estar más relacionada con el ayudar y optimizar los tiempos de trabajo, ayudar a la toma de decisiones y que la gente se pueda dedicar a cuestiones un poco más complejas y dejar aquello que es trivial a la máquina. A día de hoy no hay herreros que le pongan una herradura a un caballo, porque el caballo no es el medio de transporte, pero sí hay gente que trabaja en una fábrica y coloca el motor en la estructura de un coche. La tecnología va a evolucionar, va a significar un avance. Antiguos puestos de trabajo que a día de hoy ya no aportan un valor añadido desaparecerán, pero surgirán otros nuevos. Por lo pronto soñamos, las máquinas todavía no sueñan. Hay un debate muy interesante dentro del campo de la inteligencia artificial sobre la distinción de inteligencia artificial fuerte e inteligencia artificial débil. El objetivo en el mundo ideal sería conseguir una inteligencia artificial fuerte. Esa inteligencia artificial fuerte es la que tiene intención, no la que replica únicamente lo que nosotros queremos que haga. A día de hoy la inteligencia artificial que nosotros tenemos le pedimos que traduzca, le pedimos que genere unas predicciones sobre unos datos históricos, pero no tiene una intención propia sobre qué es lo que quiere hacer. Ese sería el objetivo. ¿Llegaremos a ello? Yo creo que todavía nos queda mucho camino por delante.